Hola, hola mis aventureros. Hoy vamos a realizar un rico saise. Un plato que es parte de la gastronomía tarijeña. Y si tú visitaste Tarija pero no probaste esta rica comida, aquí lo vamos a preparar. Así que manos a la olla. Lo primero que haremos es tostar nuestro fideíto. Luego vamos a llevarlo a una olla para que se cocine. Por otro lado, en otra olla vamos a cristalizar la cebolla junto con el ajo. Luego añadimos la carne molida. El ají molido, pimienta, sal. También tú vas a colocar un poquito de comino, nosotros lo estamos obviando porque se nos acaba. Mientras vamos mezclando, hacerte recuerdo que si aún no eres parte de esta familia, suscríbete si nos estarás apoyando. Bueno, ahora vamos a agregar tomate rallado, papitas picadas en cubos. Otros lo suelen agregar al final, la papaya precocida junto con la arveja. Nosotros lo hacemos de esta forma. Luego agregamos caldo o caso contrario, agua. Cuando las papas estén precocidas, agregaremos las arvejas. Nuestras arvejitas son tiernas, es por eso que las estamos agregando al final. Si tus arvejas son ya un poquito más maduras, agregalos junto con las papas. Dejaremos esto hasta que terminen de cocerse las papas y la arveja. Luego apagaremos fuego y reservaremos. También picaremos tomate, cebolla y lechuga. Ahora sí, vamos a servirlo. Como pueden ver, ya servimos nuestro fideito a un lado, el saizé, con su juguito. Esto vamos a incorporarlo en nuestra ensaladita. Y esto ya está listo para comerlo. Y si tú tienes la oportunidad de visitar Tarija, recuerda ir a degustar este rico saizé en el Mercado Central. Puedes encontrarlo como también en el Puente de San Martín. Podrás observar ahí que muchas de las caseritas también te sirven esto con arroz y con chuno puti. Incluso otros la ensaladita lo hacen con beterraga. Pero de todas formas es muy muy rico lo que preparan. Nosotros solo lo acompañamos con el fideó y con la ensaladita. Y está riquísimo. Nos vemos en otro videíto y que Dios me los bendiga muchísimo.